No pierdas la confianza en Dios, no pierdas la confianza en Dios, te tentarán para que la pierdas, pero no, no caigas. Dios es justo y está siempre de parte de quienes siguen los caminos de la verdad y el amor. Pase lo que pase, pase lo que te pase, no pierdas la confianza en Dios, que siempre sostendrá la mano de sus hijos, para que no tropiecen en el camino de la vida. Respira hondo y escucha estas poderosas palabras. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, haz caso de mis lamentos, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz, por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la injusticia, ni el malvado es tu huésped, ni el soberbio se mantiene en tu presencia. Aborreces a los malhechores, llevas a la ruina a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero, lo detesta el Señor. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Guíame tú, Señor, por tu justicia, frente a mis opresores, allana tus caminos ante mí. En su boca no hay sinceridad, su corazón está lleno de maldades, sepulcro abierto es su garganta, aunque su lengua sea melosa. Castígalos, oh Dios, castígalos, que caigan presos en sus propios planes. Castígalos, rechazalos por sus crímenes sin cuento, por haberse rebelado contra ti. Que se alegren en cambio los que en ti confían. Que siempre estén alegres, porque tú los proteges. Que se gocen en ti los que aman tu nombre. Pues tú, Señor, bendices al que justo, como un escudo, lo protege tu favor, así sea. Muestra tu confianza en Dios, dale fuerza a tu petición, rezando con nosotros. Crea un Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Crea un Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.